Está detiéndome y lo que hicimos no te olvidas ni con otro chingando Recordándome sola por la madrugada tú me pasas pensando así Lóltima vez que te vi te pregunté ¿Por qué estás con ella si te mueres por tenerme otra vez? Te mueres por tenerme aunque la ames a ella Cuando ustedes se pelean a mí tú me testé Está detiéndome y lo que hicimos no te olvidas ni con otro chingando Recordándome sola por la madrugada tú me pasas pensando así Tú llegó a subir yo te digo bye bye fling fling Es que ya no podemos repetir Ir, ir, sorry me tengo que ir Y hoy te puedo comer papi no te vayas vamonos motel Es que no te quiero perder Toda la noche yo pienso me hiciste mal Yo te voy a robar, yo te voy a robar Dime a dónde nos vamos si ya no nos vemos Y no sé por qué, pero por usted Ve, ve, y me hiciste daño Pero igual te extraño, ve, ve Está detiéndome y lo que hicimos no te olvidas ni con otro chingando Recordándome sola por la madrugada tú me pasas pensando así Tú llegó a subir yo te digo bye bye fling fling Es que ya no podemos repetir Ir, ir, sorry me tengo que ir Te diría que te ponga a pillaca si de eso se trata May bajarle al descaro que me mata Tú te contradices la forma que me trata Pero la noche me llamas pa' de nuevo comerte así Yo tu pink te comía pa' sí Tú no te dejaste tú me dejaste ir Sé que tú te hatas porque en ti yo caí Pero guardar los regalos en mi cuenta de Netflix Homie, yo sé que estaba a mí Muchas cartas en San Valentín Hasta un disfra pa' Halloween Pero todo eso llegó a su fin Hoy te conocí siendo mala Pensé que no iba a ser conmigo Iba a ser la acertada Pensándome cada Pensé que no iba a ser conmigo Iba a ser la acertada El club, la liga, los rompecorazones Pa' los sátiros y pa' la sátira Ya, 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 ya No me imaginé que funcionaba así Nos buscábamos y un día te encontré Estaba vivo pero con vos comencé a vivir Fuiste una bendición, me quedará en serio Sos ese cuento del que no quiero saber final Ese cometa que tu beso esté de presencial El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad Mira al infierno pero en tierra Si algún día la estación seré tu cielo Lo pintaron mirando un río Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo Tengo a caer y que no estés conmigo